¡Suscríbete! Y las primeras para este nuevo 2014. FIT es formación. Te contamos que en noviembre, en Cuernavaca, Morelos, la USEM México llevó a cabo su ejercicio anual de pensamiento Think Camp 2013 con el tema Pensar la empresa como una comunidad. Con la participación de más de 50 asistentes, entre socios de la USEM e invitados, el objetivo central del Think Camp 2013 fue dedicar unos días a reflexionar de qué forma el contexto socioeconómico y cultural que vivimos impacta en nuestras comunidades, qué podemos hacer ante ello y por dónde empezar a actuar. El panel de expositores estuvo integrado por el Dr. Adrián Ruiz de Chávez, filósofo, consultor y coordinador del Departamento de Humanidades de la Universidad Anáhuac, el Dr. Manuel Velasco Yarsak, doctor en Educación y director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Lasalle, el maestro Miguel del Castillo, profesor e investigador del Departamento de Estudios Generales del ITAM, Jason Tyne, filósofo y empresario global, y el Dr. Alfredo Villafranca V, empresario, doctor en Sociología y profesor e investigador del ITAM. Gracias por ver el video. 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 Concluyó comentando que las condiciones del entorno global representan una oportunidad de crecimiento para el país y que los beneficios potenciales están ligados a fundamentos sólidos, mayor competencia externa, demografía favorable y un programa de reforma estructural. El pasado 11 de diciembre llevamos a cabo nuestro evento de fin de año con una tradicional posada, un encuentro entre socios, amigos y familias para darnos un abrazo fraterno, convivir y dar gracias por lo logrado en el 2013. Fit es transformación. También te informamos que el pasado 26 de noviembre concluyó nuestro taller de jefatura con liderazgo con 24 participantes de 11 empresas diferentes, con el objetivo de llevar a sus ambientes laborales herramientas y una conciencia diferente en el trato a los colaboradores. Te recordamos que el 13 de febrero comienza nuestro curso de iniciación social, un programa que proporciona a los mandos medios de la empresa la filosofía y los lineamientos necesarios para desarrollar una dinámica de crecimiento humano en la organización. Presencia institucional En el mes de noviembre también presentamos nuestro programa anual de actividades FIT 2014, que te ofrece un conjunto de actividades, servicios y herramientas para ti y para tus colaboradores, diseñadas para acompañarte un proceso de continuo crecimiento. El FIT es la ruta de la RSE centrada en la persona. Si aún no has renovado o adquirido tu membresía FIT, comunícate con nosotros para hacerlo y disfruta de estos y más beneficios que la USEM tiene para ti en este 2014. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Más de 56 años trabajando en poner en forma empresas altamente productivas y plenamente humanas. Unión Social de Empresarios de México, USEM.